La siguiente canción se titula Genius y va referente a una cerveza barata de aquel tiempo de cuando teníamos el local y todas esas cosas y éramos un grupo y ensayábamos así como una banda y nos pensábamos que eran los reyes del rock cuando éramos una mierda como somos ahora, ¿vale? Pues nada, pues como éramos unos mierda pues nos teníamos que dedicar a comprar la mierda de cerveza, la cerveza más barata En aquel entonces era Genius y Genius va, pues el título de la canción va más o menos por ahí El significado de la letra va un poco reivindicación así como todas las letras de que siempre tenemos que acabar tirados en el local, suerte que teníamos el local pues tienes que acabar ahí tirado porque la mierda de los ayuntamientos y lo que nos gobierna pues no potencian las fiestas, fiestas de conciertos, conciertos así conciertos de gente propera, como se dice aquí, en vez de gente de caché Total, que eso, Genius Siempre pensando en qué hacer Cuando aburrirme, volviendo a beber, bebiendo y bebiendo y charlando de qué hacer Fumándome unos metas para pasarlo bien Ya sale el sol de nuevo, doblado y sin pincel Y acaban en la piscina, doblado y mosqueado, doblado y mosqueado Y sin saber qué hacer Y esta mierda de divanto se lo monta bien Tan lindo ya no hay, conciertos para qué Si no quieres manchar, vola, vaya jamás Esas huelmas coño, no se oye Eh, 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 eh Y, eh, 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 eh ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!